La semanita que hemos estado acá, complicada, he tenido tiempo y bueno, me puse a escribir una zamba para cortar un poco los días. Y bueno, le quiero agradecer a todo en general por los llamados, por los mensajes, bueno, por la salud de mi señora. Y bueno, agradecerle a los compañeros míos de trabajo, a las compañeras, a todo, a todo en general. A las jefas mías, que me llamaban todos los días. Y bueno, agradecerle a la enfermera del hospital, a los doctores. Y bueno, hice esta zambita, la titulé Por culpa de este virus. Quise escribir de esta zamba, explotaba solamente. De tenerte pronto aquí, hoy mi amor estás presente. De tenerte pronto aquí, hoy mi amor estás presente. Ahora, quiero agradecerle por el apoyo a la gente, de mis amigos y mis hijos, que ellos aquí están presentes. ¿Hasta cuándo con barbijo, qué opinaría aquí la gente? Este virus que en el aire, se ha llevado tanta gente. Este virus que en el aire, se ha llevado tanta gente. Ahora, quiero agradecerle a todos mis compañeros, a las chicas y los chicos, que un aliento eso me dieron, que un aliento eso me dieron. Esta zamba que le hice, con cariño y con respeto, hasta cuando el COVID, lo tendremos aquí adentro. ¿Hasta cuándo con barbijo, qué opinaría aquí la gente? Este virus que en el aire, se ha llevado tanta gente. Este virus que en el aire, se ha llevado tanta gente. Muchas gracias y con cariño se lo dedico para todos.